Y nuevamente, contigo, Grupo Maravilla Escúchame que yo te canto, a ti hoy te imploro Dios De todo el amor del mundo, con todas mis fuerzas, Padre mío Señor Escuchaste mi pregaria, es parte de mi oración En ella yo te he revivido, que nos cuides siempre con tu bendición Padre mío, perdóname, hoy pido y ruego por nosotros Padre mío, perdóname, hoy pido y ruego por nosotros Escúchame que yo te canto, a ti hoy te imploro Dios De todo el amor del mundo, con todas mis fuerzas, Padre mío Señor Escuchaste mi pregaria, es parte de mi oración En ella yo te he revivido, que nos cuides siempre con tu bendición Padre mío, perdóname, hoy pido y ruego por nosotros Padre mío, perdóname, hoy pido y ruego por nosotros Padre mío, perdóname, hoy pido y ruego por nosotros Padre mío, perdóname, hoy pido y ruego por nosotros Padre mío, tú que todo lo puedes, ayúdanos hoy y todos los días A los que nos deseen el mal, perdónalo Señor A los que nos invitan, dales luz Y a los que hacen la guerra, perdónalo Señor Grupo Maravilla Revilla Records, la marca de los éxitos